El aspecto más importante del libro que se llama la restauración conservadora 1946-1957 es el abordaje multifacético que tiene este libro. Es decir, no predomina allí simplemente la mirada política que suele ser la más abordada por los historiadores sino que los antropólogos, los filósofos, los literatos y los historiadores también pueden dar su aporte para hacer de ese un periodo mucho más complejo y muy enriquecido. Las características de ese periodo que repercuten y que perduran también en nuestros días son varias. Pues una que es la más evidente, la más obvia, es que ese periodo es el periodo que nosotros conocemos como la violencia en Colombia, justamente. Por eso algunos de los análisis van allí, cómo se representó esa violencia, cómo se narró esa violencia, por ejemplo en el caso de lo que ya hago sobre las novelas. Pero ese es uno de los aspectos que hoy en día lo tenemos presente. Las formas de violencia pública que tenemos hoy en día son distintas de las de entonces y sin embargo tienen vasos comunicantes, tienen algunos detonantes como la estructura agraria que siguen todavía comunicándonos con esa época. El otro aspecto que repercute y que repercute para cambiarlo es el tema de los partidos políticos y cómo ese bipartidismo que señaló ese momento es replanteado después en el periodo siguiente que es el periodo del Frente Nacional. Es importante un acercamiento multidisciplinario a ese periodo de la historia colombiana justamente porque la historia de las sociedades es siempre multidimensional. Los humanos somos seres multidimensionales donde no solamente nos importan los aspectos económicos o materiales sino también los aspectos culturales, la diversión, el arte, las fiestas, la literatura, la creación artística en general. Entonces el abordaje multidisciplinario lo que hace es tratar de rescatar la complejidad del momento de los personajes que influyeron en ese momento en su variedad.